El Señor está en este lugar y Dios el día de hoy nos quiere hablar y el día de hoy yo tengo un pensamiento que no es profundo usted lo ha oído 100 veces pero hace tiempo que yo no hablaba de esto y es una de las cosas más importantes porque refleja cuál es el propósito de la iglesia el día de hoy vamos a estar hablando bajo el título y qué de los perdidos es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy y qué de los perdidos, qué pasa con los perdidos qué pasa con los perdidos y quiero que busquemos en nuestra Biblia en Mateo capítulo 18, verso 11 como le digo, mira usted ponga más atención por 15 minutos y nosotros nos vamos en 15 minutos porque lo que yo le vine a decir es que la tengo un marrón de 2, 34 libras encima usted pone su cerebro ahí un ratito y yo se lo machuco un rato y después nos vamos Mateo 18, 11, ¿lo tenemos? Amén ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar ¿Ese es? lo que se había perdido y esa va a ser la base de lo que vamos a estar hablando el día de hoy porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido y hoy vamos a estar hablando sobre los perdidos sobre la gente que está perdida en algún tiempo nosotros también estuvimos perdidos el príncipe de los de los de los predicadores este Charles Spurgeon dijo en una ocasión y lo voy a leer yo lo podría leer muy bien en inglés pero yo creo que ustedes lo entiendan ¿Qué decía Spurgeon? Dice es algo terrible que alguien se pierda no sé si hay una palabra más espantosa en el idioma inglés que la palabra perdido ¿Cuántos han estado perdidos alguna vez en la carretera? perdidos en el infierno estábamos todos pero estoy hablando de la calle yo nunca me pierdo es que me cambian los muñequitos yo una vez una vez fui allí estaba quedándome en la calle universidad en la avenida universidad en en Río Piedra y todas las noches me perdía llegaba y al otro día volvíamos todas las noches yo me perdía y no hay nada peor que estar perdido que que frustrante es estar perdido cuando uno no encuentra la salida uno dice pero 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 si esto me parece la mayor prioridad de Dios son los perdidos usted tiene que como le dije esto va a ser rapidito porque porque no quiero que porque el golpe va a ser como quebrado así que mejor darle suave darle rápido aunque sea un golpe fuerte pero darle rápido la mayor prioridad de Dios son los perdidos tal es su pasión por ellos que la Biblia da como única razón para que Dios se encarnara venir a buscar lo que se haya perdido piensen esto Jesús no vino a otra cosa no vino a serte rico embuste no vino a serte rico cuando cuando los ángeles recuerdan en navidad que celebramos que se presentaron los ángeles a los pastores le dijeron es aquí que le tengo una buena noticia que será de gozo para todo el pueblo que en la ciudad de David os ha nacido un un salvador y por qué no nos mandó un motivador porque el problema nuestro no era que estábamos desmotivados el problema nuestro es que estábamos perdidos y para una persona desmotivada tú mandas un motivador pero para una persona perdida tú necesitas mandar un salvador y la Biblia da como única razón que Jesús vino aquí a salvar lo que se había perdido Jesús lo enseñó en numerosas este ocasiones lo dejó claro su pasión son los perdidos no es otra cosa el nuevo evangelio nos dice que la pasión de Dios es hacerte sentir feliz sentir feliz contigo mismo y que y que la motivación a Dios lo que le gusta es verte contento bueno y Dios no los quiere ver tristes pero eso no es la motivación de Dios la motivación la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación eso no se trata de de cómo yo vivo en este mundo sino cómo voy a vivir en el que viene Jesús lo enseñó su pasión son los perdidos y es que la condición de la persona perdida es terrible está con una desorientación total por ejemplo a mí yo cuando llegué aquí yo no sé si usted le ha pasado pero aquí pasa algo que no pasa por ejemplo en Massachusetts o en Puerto Rico y es que aquí todas las direcciones te la dan con este o este norte sur verdad que sí y yo decía ay Dios mío y a veces en el trabajo mira tú ves el building cuando me ibas a dar una dirección pues tú ves el building mira el building al norte del building pero cuál es el norte entonces pues ya pues aprendí tú sabes ya cuando me oí pero mientras tanto estaba más perdido que decía ok déjame ver dónde que está la playa yo miraba me cogía media hora analizando que era a la izquierda del building porque depende cómo tú estés viendo entonces tú estés completamente desorientado en la persona perdida tiene una atadura de su intelecto o físico por ejemplo la gente que está perdida en el vicio de las drogas no pueden controlar su propio cuerpo o tienen una atadura en su intelecto o sea usted no ha visto la persona más brillante yo conozco gente que son unos genios metió en droga pues tan inteligentes no son porque las drogas tú sabes que te van a poner adicto entonces pues tú ves la gente que cuando la gente está perdida en ese mundo su intelecto está cauterizado no pueden analizar como analizaría una persona en otras circunstancias el que está perdido vive ignorante puede ser un genio en la materia que estudió pero vive ignorante por eso vemos estos grandes genios que son físicos y que son gente que han estudiado que llevan toda su vida estudiando las estrellas y dicen no hay Dios porque están perdidos hay algunos que viven en depravación y usted piensa la depravación ellos están viviendo en eso porque están perdidos y así podríamos hacer una lista interminable estar perdido es un verdadero caso mire una vez nosotros nos tiramos desde la primera vez que yo vine a la Florida yo me tiré desde desde Massachusetts a la Florida y yo no estaba guiando yo estaba allí de pasajeros entonces perdidos con un mapa en la mano es que así somos perdidos con un mapa en la mano estamos caminando por algún sitio por aquí mira ese muchacho que está ahí pidiendo pon en la calle en el agua te acuerdas tú estás conmigo mami no yo creo que yo vine y le dan pon al muchacho y le dicen mira que nosotros vamos para tal sitio para el mismo voy yo y el muchacho nos coge y nos lleva hasta donde él iba y después nos dice por ir para allá que perdida nos hemos dado ¿saben qué pasa? que la persona la persona que está perdida es víctima de todo el mundo la persona perdida es víctima de todo el mundo todo el mundo lo victimiza en este caso que estábamos perdidos yo fui la víctima de otro perdido o sea él sabía donde iba el problema es que a nosotros no nos hacía falta un mapa pero él le hacía falta una conciencia pero estábamos perdidos igual porque el tipo lo que hizo fue ya coge estos bobos que me den con a mí y después los voto muchos pensarán que solamente hay perdidos son aquellos que han cometido muchos delitos aquellos que han cometido muchos pecados pero no hay perdidos en las cortes los que juzgan y los que son juzgados están perdidos los que acusan y los que defienden están también perdidos porque el estar perdido no tiene nada que ver con el grado de educación que tú poseas hay perdidos en la política ahí sí que hay perdidos en la política hay muchos perdidos hay perdidos en las religiones porque estar perdido es estar sin dirección es no tener un norte fijo estar perdido no quiere decir que tú no sabes lo que tú quieres sino que tú no sabes cómo llegar ahí hay mucha gente que sabe lo que quiere pero no sabe cómo llegar a ese lugar hay muchas personas andando por los senderos de las diferentes religiones y no es que no tengan un camino no es que estos están caminando por un camino es que no están caminando por el camino porque hay caminos que al hombre le parece recto pero al final del día su fin es destrucción la verdad es que estar perdido es el más terrible estado del alma yo hubiese querido aquí taparle los ojos a alguien llevarme al parking y dejarlo que entre hasta aquí el sol quien usted cree que podría si yo le tapo los ojos a usted me lo llevo al parking le doy cuatro vueltas y después lo suelto ahí que usted llegue hasta aquí ¿verdad que no? así mismo funciona la vida espiritual nosotros estábamos en el parking y no había manera en que nosotros pudiésemos entrar Cristo tuvo que salir de donde le estaba llegar hasta donde nosotros estábamos entonces quitarnos la venda y decirnos ven camina conmigo sígueme esa es la manera en que se puede ser libre esa es la manera en que se deja de ser perdido solamente la figura de Cristo puede lograr que nosotros dejemos de estar perdidos yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Nicky Cruz Nicky Cruz era un muchacho que fue hasta Nueva York y se metió en las pandillas y el tipo era más malo que caín borracho estaba completamente perdido y llegó este predicador que era como un jíbaro de por ahí que un tipo si tú lo ves es de ese tipo de personas que son como un nerd se ven bien así como tú lo ves al tipo el tipo no te dice mucho pero el tipo tenía un mensaje el diablo no le tiene miedo a la gente que lucen bien el diablo le tiene miedo a la gente que tiene un mensaje no no es que parece que yo me estoy predicando aquí solo tienes tú un mensaje porque si no el diablo nos ríe en la cara es porque porque una persona sin mensaje es un cero a la izquierda un cristiano sin mensaje es un cero a la izquierda un creyente en Cristo yo creo en Cristo estaba viendo este hombre se llama Jordan Peterson el tipo un genio y le preguntan tú crees en Dios y él dice es que creer en Dios es una responsabilidad muy grande yo decir creer en Dios quiere decir que yo voy a actuar como Cristo actuaría entonces es difícil decir yo creo en Dios y vivir como Cristo no viviría nada porque creemos nosotros creemos en Dios pero nunca hacemos lo que Dios dice y para Dios los perdidos son la prioridad este predicador que parecía que vino de otro planeta llegó allí donde Nicky Cruz Nicky Cruz lo buleó Nicky Cruz lo escupió le dio golpe le dijo tú te asomas por aquí una vez más y te pico en canto y ese hombre le dijo a Nicky Cruz tú me puedes picar en canto y cada pedazo te dirá Cristo te ama y ese fue un mensaje que el corazón de Nicky no pudo resistir porque los únicos que pueden a nosotros quitarnos de esta perdición en que estábamos viviendo era Cristo y ese esa persona de Cristo es nuestro mensaje yo no sé cuántos de ustedes recuerdan bueno seguramente no recuerden porque esta historia yo lo hice hace años y años yo tengo una historia similar le voy a hacer esta historia y después la voy a hacer otra yo tengo muchas historias eso es lo bueno de haber vivido lo suficiente uno tiene muchas historias que contar algunos de ustedes lo han oído porque yo soy yo repito las historias también esta familia va a una familia numerosa como de siete personas ocho personas se van al parque y un nene chiquito se desaparece en el parque se dio una clase perdida entonces pues ellos van a donde donde está la persona perdida que en realidad en los parques dicen los padres que están perdidos porque está perdido el padre entonces pues ellos van allí y se vuelven locos imagínate tú un nene así de chiquito dentro de ese parque tanta gente empieza a pasarte por la mente todos los peligros que puede estar pasando ese muchacho y tú te vuelves loco y tú empiezas a buscar hay gente que tú nunca estabas buscando algo porque ese es el problema cuando tú estás cuando te desesperas porque hay alguien perdido tú buscas hasta debajo de esto a ver si encuentras la llave ¿cómo metes la llave debajo de esto? no cabe no hubiese visto que estuviera tú me sigues la desesperación por encontrar lo que está perdido es tan grande que nosotros hacemos hasta cosas locas y tú no has estado buscando algo que es así de grande y lo buscas dentro de esto no estará aquí ¿y cómo va a estar ahí si no cabe? ¿sabes por qué? porque la desesperación y empezaron estos padres desesperados a buscar a ese muchacho hasta que por fin lo encontraron el nene estaba feliz de la vida en una de esas machinas y cuestiones ¿sabes qué pasa? ¿sabes por qué los padres estaban asustados? porque los padres sabían que ese niño estaba perdido el que no sabía que estaba perdido era el niño y mientras la gente no sepa que están perdidos seguirán gozándose de lo que están haciendo seguirán disfrutando su vida según está porque no saben que están perdidos van con una sonrisa de aquí a acá pero no saben que están perdidos en una ocasión yo tenía ¿cuántos años yo tenía mami? cuando perdí aquella que venía en la playa como cuatro años no, no tiene que ser más cinco yo me echó la culpa a mí cuatro te echó la culpa a ti pero yo tenía como cinco añitos seis añitos algo así era un muchachito que de hecho cinco o seis años un nene entonces pues yo tú sacamos la playa y la playa aquel día estaba llena entonces ¿qué playa era? no me acuerdo yo creo que era el caracol o algo así que aquella las olas son bien fuertes no, no aquello era aquello era todo los recipientes aquello era una receta para el desastre entonces estoy yo perdido o sea yo no estoy perdido yo estoy con un amigo que me encontré y nosotros estábamos en la playa jugando, jugando y mami desesperada buscándome y yo seguía jugando con mis amigos porque tú sabes cómo son los niños que enseguida consiguen a alguien y empiezan a jugar entonces pues yo estaba jugando con mi amigo porque porque lo que está perdido es papi, mami yo sé dónde yo estoy ¿entiendes? entonces yo feliz de la vida porque yo no sabía que yo estaba perdido yo no sabía que estaba perdido y cuando tú no sabes que estás perdido cada cosa cada deleite cada droga cada borrachera te sabe a gloria porque tú no sabes que estás perdido otro día salí con mami y yo sé que sus hijos no hacen eso es que yo era travieso entonces pues yo cogí y me antojé de una vaina de esa en la tienda no la pasó nunca que el nene le hace un berrinche en la y yo ¡ah! que yo quiero eso y de esas veces que tú haces un berrinche y este carro y mami dijo pues me voy y se fue mami se puso a velarme de lejos y yo tenía un berrinche de momento me di cuenta esta no es mami esta mami no, no, no después voy a ir una señora que me pareció mami ¡ah mami! ¡ay! ¡ay! y rompe a gritar ruby porque me di cuenta que estaba perdido dentro de todo que le pueda risa a uno la analogía es bien seria yo ese día no estaba gritando de alegría porque ese día yo me di cuenta yo estoy perdido yo no sé dónde está mami no tengo un punto de referencia como dirigirme no sé a dónde ir porque estás perdido es una cosa terrible Jesús también contó sus historias de gente perdida y de cosas perdidas si usted busca el capítulo 15 de Lucas todo lo que Jesús habla es de perdidos de cosas perdidas y yo quiero que analicemos estas cositas que Jesús dijo dentro del capítulo 15 para que nosotros entendamos cuál debe ser tu actitud y la mía en cuanto a los perdidos Jesús comienza hablando sobre la oveja perdida en Lucas capítulo 15 verso 4 dice ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla y Jesús nos está enseñando cómo es que nosotros debemos actuar cuál debe ser nuestra actitud para con los perdidos la pregunta dentro de esto es ¿qué tú estás dispuesto a arriesgar con los perdidos? ¿qué estás dispuesto a arriesgar con los perdidos? hay mucha gente que piensa que a los perdidos no se le debe decir que están perdidos ¿qué usted cree? ¿usted cree que un perdido yo no debo decir viene alguien a pedirme dirección que me ha pasado dios muchachos tú estás muy lejos ah ya yo sé que estoy perdido ayúdame ahora a salir pero la gente tiene que saber que están perdidas este hombre de acuerdo a la parábola tenía 100 ovejas una se me perdió mira tenía 99 con las que podía estar tranquilo y contento pero él arriesgó las 99 que tenía y se fue a buscar a aquella que se le había perdido ¿qué estás dispuesto tú? ¿qué estoy dispuesto yo a arriesgar con los perdidos? ¿estás dispuesto a arriesgar alguna amistad por decir la verdad en cuanto a los perdidos? ¿cómo? o nosotros somos de los que le pasamos la mano a todo el mundo que apures nene que esos son errores no son errores son pecados lo que nosotros llamamos errores la Biblia los llama pecados y la paga de pecados es muerte bueno ahí hay la capela me tocó que esto está dispuesto a arriesgar la reputación este tipo es un fundamento porque le dicen a unos fundamentalistas como si me estuvieran insultando este es un fundamentalista pues si fíjate yo creo en los fundamentos que la Biblia enseña si soy fundamentalista yo creo que lo que era verdad hace dos mil años sigue siendo verdad hoy y seguirá siendo verdad mañana porque la verdad no cambia según cambian los tiempos sino que la verdad sigue siendo verdad y en ocasiones nosotros tenemos que arriesgar cosas para que entonces el perdido se dé cuenta que está perdido aquella oveja se le fue se le fue y se le perdió él dijo vamos a aguantar esto aquí y yo arriesgué todo lo que tenía aquí para ir a buscar aquella que estaba perdida que estás arriesgando tú por los perdidos si a veces a veces nos da hasta hasta vergüenza decir que somos cristianos ay Dios mío déjame seguir porque ustedes están muy quietos hoy y eso me preocupa Jesús sigue hablando Jesús primero dice había un hombre que tenía 100 ovejas una oveja se le perdió y arriesgó para ir a buscar aquella que estás arriesgando tú esa es la pregunta en tu conciencia después dice hay una mujer que está buscando una moneda Lucas capítulo 15 verso 8 dice o que mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla primero es que estás dispuesto a arriesgar por los perdidos segundo es que estás dispuesto a hacer por los perdidos encendió la lámpara o sea ella ella para poder encontrar lo que estaba perdido tenía que encender la luz no podía estar en tinieblas tú no puedes ir allá a dar un mensaje que lo que hace es abonar las tinieblas en las que ellos están tú no puedes buscar en la oscuridad el que está perdido lo primero que tú necesitas es tener luz y el mensaje de la cruz es la que ilumina el alma del pecador un mensaje que traiga luz y esa es la luz del evangelio y escúchame el evangelio no es algo que solamente se cree el evangelio es algo que se obedece tú obedeces el evangelio y tú tienes que enseñarle a la gente el que te encuentre el que está perdido tienes que obedecer el evangelio ¿qué hizo ella? barrió la casa buscó en todos los lugares donde había posibilidad de que hubiese donde estuviese esa moneda ¿qué haces tú con el mensaje que tienes? ¿qué hacemos nosotros? ah venimos a la iglesia son los evangelistas de ahora que evangelizan dentro de la iglesia yo tengo un primo en Massachusetts que ese muchacho vive en la calle predicando y yo lo admiro lleva no lleva tanto tiempo como muchos de nosotros quizás no tenga el mensaje más educado teológicamente hablando pero se para en las calles a decirle a la gente mira yo también estuve adicto a drogas y Cristo me salvó y nosotros aquí con nuestra sofisticación y nosotros lo hacemos toda manera yo no que voy que Biblia es intercontable pero no le digo el perdido nada y el perdido se encuentra conmigo y sigue perdido ay padre amado barrió la casa buscó en todos los lugares donde había la posibilidad que estuviera esa moneda y fue diligente hasta encontrarla o sea esta mujer no dejó de buscar lo que estaba perdido hasta que lo encontró ¿qué estamos haciendo nosotros por el perdido? ¿qué estamos haciendo tú y yo por el perdido? cuando viene está enfermo en lugar de predicarle a Cristo yo no te apure yo te pongo un culto de oración yo voy a mencionar tu nombre y se va sano al infierno y no es que tenga coraje les advierto es que esto es un tema serio porque este este es el ministerio de la iglesia el ministerio de la iglesia el ministerio de la reconciliación es como si Dios rogase a través de nosotros reconcíliate con Dios viene una ira que te va a llevar enredado reconcíliate con Dios cada vez que usted le haga un pecador usted le tenga que decir mira reconcíliate con Dios viene un juicio y tú no vas a estar en pie en ese juicio si no vas con Cristo fue diligente esto es un trabajo a largo plazo es hasta que se encuentra hasta que el perdido o el perdido se acaba de perder o el perdido es encontrado ¿qué estás dispuesto a hacer por el perdido? no, hermano tan contento que estaban en el devoción ¿sabes lo que a mí me preocupa? yo no sé si no sé cuánto tiempo yo vaya a estar aquí pero me preocupa que mientras yo esté aquí haya gente que pase por aquí y nunca se confronte con esto que usted pase por aquí y que nunca haya una palabra que te diga mira ponte para tu número brother hay que nosotros sigamos esa vida de cristianos y que venimos a la iglesia y ya y si en el trabajo se pierde el mundo pues que se pierda ya ello hay dos cosas que ya nos dice Jesús dentro de esa lista y nos dice primero que estás dispuesto a arriesgar por el que está perdido segundo que estás dispuesto a hacer por el que está perdido porque muchos de nosotros somos sueltos y está bien que chévere mira somos generosos y le damos a los misioneros y le damos a aquel y le damos a los otros pero no hablamos y mientras tú mandas a que se salven todos los que están en África se te pierde el que está en la bonito avance que hiciste que estás dispuesto a hacer por el perdido que estás dispuesto a arriesgar por el perdido y el señor sigue hablando dentro de ese capítulo 15 y entonces muy largo no le tengo el verso bíblico pero hace una historia y dice cierto hombre tenía dos hijos y uno de los hijos le dice padre dame la herencia que me corresponde yo me quiero ir de aquí el hijo se va y se pierde y sabemos toda la historia del hijo pródigo entonces el padre tuvo que aguantarse de que el hijo que estaba perdido en la casa el hijo que está perdido en la casa le dice papi sabes que tú resultas mejor muerto que vivo piensa en esto el hijo le está diciendo al padre dame la herencia quiere decir es que yo estoy tan desesperado por tener esa herencia que no me importa y tú estás vivo muerto yo quiero la herencia ahora entonces el padre le da la herencia la cual no tiene derecho porque todavía el padre no se ha muerto el padre puede vender todo y no dejar de nada a los hijos pero el padre en ese tiempo las cosas eran distintas el padre le cede todo el padre cedió lo que era de él por el muchacho que se quería perder porque estaba perdido pero el padre hizo algo el padre lo que hizo fue que se quedó en su casa y cuentan que todos los días miraba a ver si el muchacho volvía entonces él esperaba la llegada del muchacho perdido y un día se asoma y ve que el muchacho viene él no esperó que llegara él arrancó y dice la vida que corrió a su encuentro y cuando lo agarró lo besó y se lo llevó a la casa y ¿sabes qué? no le tomó en cuenta su pasado ¿sabes lo que hizo? ya el hijo iba a empezar a hablar el padre no haya sido digno de ser fría ya cállete la boca muchacho tráiganmele una vestimenta nueva denle un anillo póngale calzado teste mi hijo que estaba muerto ha resucitado el que estaba perdido ha sido encontrado el padre tuvo que soportar ceder lo suyo el padre tuvo que soportar la espera de la llegada de ese tipo el padre tuvo que soportar el no poder o no querer o negarse a estar hablándole de su pasado constantemente la tercera pregunta que el señor nos hace el día de hoy es ¿qué estás dispuesto a soportar por los perdidos? y yo te dije que esto esto yo te dije que esto no iba a ser esto no iba a ser muy rápido hoy yo creo que el tema es lo suficientemente explícito en sí mismo como para yo darle mucha vuelta hay tres preguntas que el señor nos dice el día de hoy nos hace el día de hoy número uno que está dispuesto a arriesgar porque quien quiera predicar el evangelio tiene que arriesgarse la biblia dice el reino de los cielos sufre violencia pero solamente los violentos lo arrebatan que está dispuesto a arriesgar por los perdidos el señor nos pregunta hoy que está dispuesto a hacer por los perdidos y el señor nos pregunta hoy que está dispuesto a soportar por los perdidos los perdidos son la pasión de Dios son tu pasión los perdidos también son tu pasión o nuestra pasión es que se yo mi pasión es tener un carro nuevo mi pasión es mudarme a Puerto Rico vivir allí al ladito de la playa que yo mire para allá y me tome un café en la mañana y caminar a la orilla de la playa y esa es mi pasión que digo me gustaría pero esa es la pasión nuestra nosotros tenemos un problema bien serio no es que no nos gusten ciertas cosas es que nos gusten otras cosas más que esto por ejemplo hay gente que dice la música que es secular es mala verla primero hay que ser selectivo en qué música tú oyes pero el problema es que te guste oír música secular y no te importe la música cristiana y hay muchos cristianos que tenemos muchos planes y ninguno incluye los perdidos ninguno los perdidos son la pasión de Dios es también tu pasión que lugar en la escala de valores nuestra tienen los perdidos la gente que no conoce a Cristo o es que tú no te has dado cuenta la severidad de nuestro mensaje en una ocasión Dios le dice al profeta mira acuéstate y estuvo acostado del mismo día del mismo lado yo creo que como dos años dos años acostado del mismo lado tú te imaginas como tenía ese brazo cuando me levantaba yo le dije esa es la cantidad de años que esta gente va a sufrir que va a sufrir Judá no me acuerdo la cantidad de años después le dijo ahora ponte después que cumplió como un año o seis meses o qué sé yo cuánto era después cumplió todo ese montón de tiempo recostado sobre un lado volcante para el otro y ahí vas a estar 42 días recostado sobre el mismo brazo ¿sabe el dolor que eso ocasionaba en el profeta? él le dijo esa es la cantidad de años que Judá o Judá o Israel uno de los dos va a sufrir ¿sabe lo que eso logró en el profeta que cuando llevó su mensaje su mensaje le dolía? esto es muy profundo para mí espérate ¿tú me entendiste? ¿te duele el mensaje? ¿te duele que alguien se pierda en el infierno para siempre? o sea gente se va a ir al infierno nunca podrá estar con Dios y no es hasta que nosotros entendamos la severidad de las consecuencias de no recibir a Cristo que no vamos a ponerlos perdidos en una escala de valores y que cuando tú tengas la oportunidad predícale a Cristo chico no le estés ofreciendo mire que necesito un trabajo tú no necesitas trabajo tú necesitas a Cristo es que estoy enfermo tú no estás enfermo tú lo que estás es perdido chico y si se enojan enójate pero te fuiste para el infierno sabiendo que te dije que estabas perdido o sea que si te perdiste fue porque quisiste hay algo en común entre las tres historias además de que algo se había perdido y es que en cada una de las historias hubo gozo cuando se encontró lo que se había perdido cuando el hombre fue y encontró aquella oveja agarró la oveja se puso más contenta y se la llevó de nuevo a redir cuando la mujer estaba barriendo barrió 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 hasta que encontró la moneda y se puso contenta y más allá de tú que se te pierdan 100 pesos para pagar la renta y tú loco buscabas Dios mío y te encontraste ya por fin los 100 pesos para pagar la renta y qué contento le pone uno y el mío pródigo llegó y el padre hizo una fiesta porque estaba contento porque la Biblia dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador viene a Cristo que por la presencia de mil que ya son salvos el hijo de Dios vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido se puede imaginar usted la celebración en el cielo cuando llegó el hijo de Dios tú te imaginas eso tú te imaginas que Cristo llegó es el mismo Cristo pero ahora viene distinto los ángeles tenían que haber estado mirándolo con detenimiento y dice algo aquí es distinto y le notaron unos huecos en las manos y le notaron una herida en el costado pero seguía habiendo gozo porque se presentó mostró sus heridas y dijo por fin por fin se salvó lo que se había perdido cuando la Biblia dice vengo en fiel y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré sigue diciendo entra en el gozo de tu Señor nuestras actuaciones nuestra labor nuestra función en la iglesia nuestra vida está haciendo que Dios se goce o que Dios sufra este quizás no sea el mensaje que tú pretendías escuchar el día de hoy pero este es el mensaje de Dios para nosotros la iglesia no es un club la iglesia es el grupo que representa el cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo se nos ha dado un ministerio y es el ministerio de la reconciliación en la que nosotros con el mensaje del evangelio de Jesucristo le estamos gritando al mundo reconciliados hoy con Dios los perdidos no son la pasión de Dios son tuyos también son también tu pasión y yo te dejo con esa pregunta inscribamos nuestros rostros y oramos